TULI 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 ¿Aquí estás jugando los zombies? Si Explícame, ¿qué es eso? Soles ¿Soles? ¿Para qué? Para... para... Para poner patas ¿Para comprar las plantas? Si, porque yo Tiene patas Para... Porque ese fuego no es Difícil Porque yo borré el fuego Yo borré Los fuegos de los Bocami Y yo No sé dónde estaban Con el... Un poco mi... Ah, mirá Me parecieron monedas ¡Muy bien! ¡Dame un colo! ¿Lo ganaste? Sí ¡Muy bien!